Bienvenidos a Summoner's Rift a las semifinales con mi equipo Hola, me llamo Cristobal Alarcón Mi nick es Rapsucio Juego en la linea de mida ahora Ya que antes fue Atopio, ahora hago un cambio Y estoy en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Mi nombre es Miguel Alarcón Soy de Ingeniería Civil Eléctrica Soy la que sé para Team Vortex Y mi nickname es Involver Bueno, mi nombre es Walter van Battenburg Juego de support Mi nombre es Role Baikoros Esta va a caer, no tiene nada de vida Uh, que perfecta iniciación por parte de Lissandra Mira Torre, cae en la Torre No te creo Lleva 2 kills, el equipo de Team Vortex es el último inhibidor Lo van a romper Mira Sack, se la juega con todo Sack está imparable Cae la primera Torre del Nexus Van por la segunda Esto podría ser GG ¿Qué pasó? Happy Rater trata de impedir todo esto Pero La Torre va a caer En cada segunda Torre Y va a caer el Nexus Y a nada Lissandra Bueno, yo soy el capitán de Team Vortex Y por parte ha costado harto reunir siempre para los entrenamientos Hay gente que no llega o está en un estado no apto para jugar Pero por el otro lado ha sido relativamente fácil En lugar de ayudar a organizar partidas con el administrador Bueno, en el equipo tuvimos que ver algunas modificaciones por el tema de las cambios Ya que como yo iba a calear, todo es complicado porque es como una línea súper individual Entonces quedáis como aislados de todo Entonces al final tuve que haber un cambio y me tuve que ir a ver Entonces tuvimos que adaptar el equipo para que empezara a resultar un poco mejor así Y han dado bastante bien La sigergia con el ADC es buena Jugamos bien y todo Nos guardiamos un poco Pero En fin La línea creo que es la más fuerte del equipo Y por eso también nos gankean harto Por eso tenemos que mantener la visión del juego Y esperar los calcos Más que nada La primera derrota contra La primera Raid Boys Fue algo que En especial a mi me dolió bastante Porque no podí dar ni 100% Y Tenía problemas técnicos Tenía la E Y Puta, de primera nos bafonió Pero después nos motivó a A A A A A motivarnos para Para ganar la siguiente Aunque Empatábamos pero Le pudimos ganar a A equipo fuerte Bien Y Bueno Nos va a tocar enfrentar a A Nosotros Encontramos que En general Es un equipo Más débil La Vollane Realmente Es débil Y creemos que podamos sacar mucha ventaja Por esa parte Así que Yo creo que En eso va a estar El factor de win En nuestra partida Podrá hacer Podrá hacerlo Iniciación por parte Chavarroski Souvenir Extra Tenemos a Bardo que conecta la definitiva Con Scurri Guiso Y podría hacer el GG Mira Como cae acá uno Ya cayó Trofeis Cayó Souvenir Va a caer sustan O va a caer Chavarroski Mira Uno a uno Pero Scurri Guiso está haciendo daño gratis Scurri Guiso está haciendo daño gratis Scurri Guiso está haciendo daño gratis Mira Mira Murió Y podría hacer el GG Podría hacer el GG Mira Tienen Tienen 18 segundos para hacerlo Y tienen 3 campeones Cayó la torre de Nexo Tienen que ir por la segunda Tienen daño suficiente para hacerlo Podría hacer la primera derrota Para Izzi Pizzi Exacto, veamos lo que suena en estos últimos segundos ¿Estás destruyéndose? ¿Estás destruyendo Nexo? ¿Droplay no voy a hacer nada? ¿Compañita compañero? ¿Qué haremos? ¿No se logró el primer GG? Para el equipo de Team Vortex Cada Izzi Pizzi Por la primera vez en el campeonato intercarrera En este momento ¡No se lo esperaba! ¿Estás destruyendo la torre de Nex? ¿No se logra el primer GG? Gracias por ver el video